Este comedor comunitario que acoge principalmente a varios adultos mayores y a personas con discapacidad viene funcionando desde hace unos dos años. Es una iniciativa de la Iglesia Asamblea de Dios de la Ciudad de Macas. El comedor comunitario llevamos ya funcionando hace aproximadamente unos dos años y medio. El propósito de este es poder llegar a las personas más necesitadas, a las personas vulnerables de nuestra sociedad. Por lo general atendemos más al adulto mayor, personas con discapacidad, personas en pobreza y extrema pobreza. Nos extendemos también a otras personas que a veces vienen y dicen, Pastor, me quedé sin trabajo. Pudiera ayudarnos, encantado, una semanita, dos, un mes, hasta que la situación mejore. Creo que todos hemos pasado algún momento difícil alguna vez. Entonces de eso queremos poder llegar y extendernos a las personas que en verdad lo están necesitando. El comedor comunitario puede acoger máximo a unas 70 personas, añadió. Aquí como capacidad en el comedor que fue construido, para unas 70 personas. Igualmente se puede atender tranquilamente a 75 personas diarias, pero diariamente estamos dando un promedio de 45 a 55 almuerzos diarios. Acotó que todavía puede recibir a otras personas necesitadas. Todavía hay. Yo he hablado con la trabajadora social, por ejemplo, del hospital, que a veces vienen nuestros hermanos, por ejemplo, traen enfermitos y no tienen dónde llegar, no tienen que comer. Entonces yo les dije, dejan al enfermito, usted manda, les diga que aquí hay un lugar donde nosotros podemos echarles una manita. Están teniendo dificultades para financiar la compra de los ingredientes, ya que el Cefas, hasta la salida del prefecto Rafael Antuni, contribuía con recursos. Pero Tillo Uyuncar los ha suprimido y esperan nuevos apoyos económicos para continuar con su misión en favor del prójimo. El comedor comunitario como tal desde sus inicios se ha sostenido por la iglesia, netamente la iglesia y los hermanos de la iglesia que nos han estado colaborando siempre con donaciones. Hubo un tiempo promedio, un lapso de un año, tal vez un poquito más, en donde el Cefas estuvo ayudándonos. Sin embargo, el último convenio que se firmó y por esto de los cambios que hubo de prefecturas y todo, quedó nulitado a ese convenio que se firmó. Ya no tenemos ayuda de parte del Cefas, pero gracias a Dios, Dios nos ha ayudado a permanecer, a sostener. Y la iglesia es la que nos ayuda para que este comedor, este hermoso proyecto que tenemos, continúe en marcha. Hay personas de afuera, podemos decir, tenemos a Antonio Isama que nos ayuda siempre con un quintalcito de arroz, por ejemplo, cada mes. Los comerciales de Isama siempre están pendientes de ayudar en cualquier cosita. De ahí por lo demás, no hay personas de afuera que nos estén colaborando. Han permanecido dos años y medio y esperan durar más con nuevos apoyos de la empresa privada e instituciones públicas que todavía no lo han hecho. De hecho, al inicio, cuando iniciamos, mucha gente me decía, no hagas algo así, no te metas en un proyecto como ese, porque tal vez dos, tres meses ya no van a tener que dar de comer y van a pasar más vergüenza, me decían. Pero doy gracias a Dios que esto fue un proyecto puesto primero en las manos de Dios y ya son dos años y medio y no nos ha faltado. No nos ha faltado y claro que hay momentos en los que no es que hay mucho, escasea, pero como sea, estamos haciendo. De donde sea, hacemos un esfuerzo y podemos hacer que no falte el alimento para nuestras personas. El comedor atiende solo con almuerzos de lunes a viernes, especificó. El comedor comunitario como tal funciona con el almuerzo gratuito, o sea, solamente damos el almuerzo de lunes a viernes. Son todos los cinco días de la semana, estamos ayudando de esa manera a las personas que pueden venir para acá. Quienes quieran arrimar el hombro para aportar con ingredientes o recursos económicos son bienvenidos, añadió. Sí, o sea, que sepan que el comedor como tal está abierto para las personas que lo estén necesitando, ¿no? Nuestro proyecto es poder llegar y siempre hemos querido poder de una u otra manera apoyar a las personas que lo están necesitando. Creo que en algún momento todos hemos pasado momentos difíciles y extendiéndonos a eso vemos la necesidad que tiene nuestra ciudad y estamos procurando llegar a más personas. Y de igual manera también hacemos un llamado, ¿no? Y extendemos nuestra invitación a todas las personas, instituciones, ya sea privadas o cualquier tipo de institución que quiera unirse a este hermoso proyecto, las puertas están abiertas también, ¿no? El número de contacto del pastor entrevistado es el 099-481-8760. Exacto. Todos los que quieran ser parte de este hermoso proyecto y si conoce a alguien que lo necesita, mándenlos. En nuestra dirección estamos ubicados en la Ambrosio Zavala y 9 de octubre en la Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana. Y el número para que se contacte con nosotros cualquier tipo de donación que quieran hacernos, el número de teléfono es 099-4818-760. Toda ayuda será siempre bien recibida, ¿no? Es bueno que yo les aconsejaba a las personas, a veces a mí nos han donado. Me han dicho, pastor, puedo traer a mis hijas a que ayuden a servir, a que vean la importancia de hacer obra social. Entonces, yo he dicho, claro, encantado, porque es necesario enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la importancia de hacer algo, de servir al resto. Hay algo que yo siempre digo, muchas de las veces hablamos tanto de Dios y no mostramos a Dios conexiones. La fe, dice la Biblia, que la fe con obras va de la mano. Entonces, es bueno mostrar el amor de Dios a través de cosas como estas. Don Tiburcio, sana y tan, no come gratis. Es comedido en la cocina, haciendo el jugo. En todo, así, a veces limpiando, así, más en el jugo me ponen a mí cualquier cosa de jugo, toca hacer, pues. Don Tiburcio es el juguero. Sí, así, disculpe. ¿Jugo de qué hizo? Ahora decimos de horchata, que sigan colaborando, ¿no? Eso queremos para, anhelo, para que continúe este comedor. Que es, como, ¿sabe qué? Quiero decir aquí, los mayores vienen, ¿no? Vienen por comer también, ¿no? Que así son pobres, los hijos no tienen, tienen que, ellos, vienen más por distracción, ¿no? Por unirse, unirse a veces, pobres. No, que como están cerrados, son los mayoresitos, y no, mejor aquí vienen, a distraer, reír, así es. Le vemos bien comidito, veo, que le tienen gordito aquí. Sí, así es, da bondad a Dios, Dios nos falta, ¿no? Aquí, aunque sea como dice el pastor, a él dijo, por favor, vamos a seguir continuando con este comedor, ¿no? Rafaela Peña es la capitana de la cocina. Hoy día el almuerzo es un, una sopita de fideo, y el arrocito con, el arrocito es con pollo, ensaladita, es. Bien comidito. Sí, lo suficiente para que nuestros mayorcitos vayan contentos, y lo hacemos con amor, para que ellos se sirvan. Soy la Bacu Lima, hace de asistente en la cocina. O sea, sí, le hacemos, entre todos, todo lo preparamos, todos iguales. ¿Y usted cobra un sueldo por hacer esto? No. ¿Todo lo hace por amor? Sí, vamos a, en primer lugar a Dios, en segundo lugar a la gente que viene. No cobramos nada. Finalmente se expresaron algunos beneficiarios de este comedor comunitario. Los que nos servimos aquí la comida por voluntad generosa de la iglesia, estamos muy contentos de servirnos este alimento que Dios nos da por medio de los integrantes de la iglesia, y también por quienes voluntariamente aquí preparan los alimentos. Y que sea de conocimiento, no solamente de los medios de comunicación, sino también de las instituciones públicas, privadas, y también de la colectividad, la misión y el trabajo que viene cumpliendo aquí la Iglesia Asamblea de Dios, y también quienes colaboran para este comedor. Agradeciendo a los gestores quienes se esfuerzan para buscar recursos, las donaciones para dar el almuerzo a este grupo vulnerable. No nos queda otra cosa más que agradecer a todos, porque todos estamos conformes, nos servimos el almuerzo completo, gracias a Dios, por ese esfuerzo que han hecho el hermano Pastor, que sin miramiento a nadie, a todos nos sirven, y de igual, unas personas muy buenas. Para Expresate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.